mmm que susto por que pasa esto? me dejó estar con todo? tenemos que ir por el cable ok, es ir por el cable y luego salir ya a ese gordo no le vamos a hacer nada déjame pasar por dios carajo yo me largo ya está ya por la oscura volviste al inicio? no, volví volví acá justo donde estaba entrando justo antes de ir por el gordo ok, como dije antes de avanzar creo que el gordo no me dejará de seguir no 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 toma esto jodete maldito pero no carajo explotó no 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 Hola Sara T. Espinosa, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. ¡Ojito! Continúa lo de anoche. El Itam ahora es la princesa en apuros. Así es. Ahorita estamos revisando esa zona antes de avanzar. Ya porque ya tenemos el cable para activar el ascensor y vamos por Itam. Ops. Por un demonio. Que no jode esa cosa. Ok, por aquí escaleras. Y aquí tenemos esto. Para eso era la llave que conseguimos pues. Claro, P mascota. Listo. Ya está. Shichi. Vamos al ascensor ahora. Ya, pero antes vamos a revisar si hay alguna puerta por aquí para abrir con el ácido muriático o lo que sea. Very good. Ok, creo que ya no hay nada para abrir. ¿Qué es esa puerta? Alguien que me lo explique. ¿Qué es donde sacamos el arma, pues? Ya, vámonos. Antes de avanzar, vamos a hacer la combinación respectiva. El cable está completamente chamuscado. El cable está completamente chamuscado. Tenía repuesto, bla, 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 bla. Esto es esto. Esto es esto. Yes. Claro que sí. Ya, creo que hemos regresado al... Dónde estábamos, simplemente. No, mi ascensor. No, mi ascensor. ¿Por qué? Si aquí ya estuvimos. ¿A qué piso tenemos que ir ahora? No tengo acceso a cámaras. Pero, por la imagen que yo vi. Al sumo que Ethan está en los pisos inferiores. Te espera. Memó, sin embargo. No pasa nada. Ok. Me gusta escenarios con música de fondo. ¡Pero sígueme! ¡No me quites la música! 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 ¡Ahí está! ¡No me quites la música! 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 ¿Entonces? ¡No me quites la música! 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 ¿Recuerdas? Mira, mira, ¿cómo...? ¡El tiempo! Tienes que salir de aquí y encontrarla Toma Pero ahí está Pero si ella está ahí ¿Qué me estás diciendo? Vale, niña del demonio ¿Dónde coño estás? Pero yo la vi ahí, carajo ¿Qué es de acá? Es culpa tuya ¿Qué? ¡Maldito! Ahí llega Chris Me parece que este juego termina cuando llega Chris Llega Chris y nos lleva Y ahora quien chucha rescatamos Mina de sal Vamos a leer esto Había un deserrumbe en la mina de Patterson Tom Becker va muerto Chris Llega nunca volverá a caminar El viejo Stan está bien El suelo La compañía no va a mandar refuerzos Quien trabajamos doble turno Me muera de ganas por volver a mi país Y esa codicia que si lo firmara Un helicóptero Nos están observando desde ese helicóptero Alfa 1 Aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Aquí Alfa 1 Informe ¿Qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker No hay supervivientes Repito No hay supervivientes Pero hay indicios de lucha Evelyn Negativo Pero tenemos mensajes cifrados Del hijo de los Baker Lucas Para alguien no identificado Probablemente puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra En las minas abandonadas al sur Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos en esas coordenadas En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito Disparar a matar Uy 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 Estamos en graves peligros 8 0 0 ¿Cuántas tengo? Ni una Has aprendido las cosas de mía Oh Perfecto Ok ¿Dónde están mis armas? Claro que sí Corrosivo Por si acaso Pistola Fluido químico fuerte Claro que sí Pistola Tengo la RPM Y la pistola M12 ¿Cuál fue la que? Una pistola pequeña Querida en el Barco Parado Esta es una pistola Relativamente potente Está en valas condiciones Para una Para Aún Pero aún funciona Ok Entonces voy Pistola G12 Una pistola modelo estándar Diseñada para facilitar su uso Entonces la que yo estaba usando Es esta ¿No? La mejorada Pólvora Pólvora Tenemos monedas antiguas 5 Dos suplementos Munición de escopeta Lanzagranadas Listo Ya está Pistola Lanzagranadas Escopeta Y ametralladora El cuchillo Ya no lo voy a usar Emisiones Medicamento normal La escopeta que tenemos ahí Es la más fuerte ¿No? Tenemos lanzallamas Yo no creo que se use Ametralladora Bomba de control remoto Bomba de control remoto Ya no hay espacio De esto no tenemos municiones Municiones Lanzagranadas Bomba control Cuchillo No, 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 no Ok Vamos a utilizar esto Tenemos 8 Tenemos 4 monedas Y la única mejora Que me queda Es esa pistola Así que vamos A ponerlo Listo Dice Cántate Al zombie Tengo una pistolón Que te manda a dormir Culetes Y glocks Que no puede Exhibir ¿Qué mierda Es eso? Jeje 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 Muestras de tejido De Evelyn Una batalla pequeña Que contiene Muestras de tejido De Evelyn Ok Creo que por ahora No voy a llevar Lanzagranadas Porque No tiene municiones Ya Vamos a llevarla Ya Por si acaso Guardamos esto Listo Hola Nuzama ¿Cómo estás? Unos tragos Hata Ponerme Matrísimo Te entiendo Vamos 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 con todo No pierdan el tiempo Yo me voy Adiós Babies Por acá Muévete por un demonio Una hierba Cinco balas Cinco balas Al menos Estamos con las municiones Normales Ya De las municiones Normales Necesito gastar Doce Carajo Que complicado Seco Ok Podemos Consumir Esto Listo Por Dios ¿Por qué Me siguen Dando Eso Se supone Que ya No Lo estoy Usando ¿No? Habías Dicho Que ya No Habrá Pichu Copa No Dije Que No Dije Nada La verdad Bueno Si había Comentado Alguien Es que Fue Eso Que Puso Algunas Nuevas Reglas Que Creo Que Mendrugo Las Compartió Y Luego Yo Las Compartió Por La Página De Nuevo ¿Cómo Adelanto El Directo? Tal Menos Que Ya Esté Resubido Y Puedes Adelantar Si no No Ahorita Está En Vivo Ahora Está En Misión Como Para Que Lo Haga Resubido Y Se Pueda Adelantar Muere Muere Maldito Un Momento Era Era una Mentira Eso Maldito Maldito Enviado Viernes 17 Nero 1015 A 0042 Gracias A vosotros Me encuentro Relajado Y con La Cabeza Despejada Desde Hace Una Semana Y Ella Todavía Se Cree Que Me Controla Ten Tenéis Que Trabajar Más Para Arreglar Eso No Solo Tiene El Aspecto De Una Niña Pequeña Sino Que Es Tan Estúpida Como Tal Papá Y Mamá Todavía Están Abajo Los Efectos Si me Pregunto Yo Toda Esa Obsesión Con La Familia Se Lo Habéis Programado Vosotros En Su Cabecita Porque Es Una Putada Esa Zorra De Mia Todavía Anda A Medio Camino Entre La Realidad Y La La Landia Se Pone Muy Violenta Así Que La Encerrado En Una Cela Pensaba Que Evelyn Se Enfadaría Porque Mia Es Su Favorita Pero Creo Que Pasa El Tema Incluso Va A Visitarla De En Cuando Cree Que Mia Y Su Mamá Como Dijo Vuestra Arba Biológica Está Mal De La Cabeza La Obsesión De Evelyn Por La Familia Está Fuera De Control Se Está Obligando A Todo El Mundo A Raptar A Desgraciados De La Calle Para Añadirlos Al Circo Que Es Su Familia Igual Se Está Causando De Que Mia No Este Con Ella Pero Para Mi Es Un Problema Porque Tengo Que Limpiar El Estropicio Que Deja Cada Vez Que Viene Alguien Nuevo Por Cierto Evelyn Parece Estar Enferma O Algo Su Piel Se Está Arrogando Y Le Está Creciendo Canas Esto Es Normal Es Como Si Estuviera Siendo Vieja De Repente Y Claro Giro Argumental Resulta Que Ahora Evelyn Es La Vieja Que Estaba En La Casa En La Silla De Ruedas Oh My God Guacha De Puro Ve Los Directos De Arenda Ojito Padres El Año No Les No Nos Le Un Cuento Quien Como Ella Estamos Leyendo Lo Que Aparece Acá Lo Que Vamos Descubriendo Que Esto Se Pone Cada V Más Intenso Más Interesante Oh My God Vamos Este Informe Detalla Los Síntomas Que Aparece Cuando La Bacteria Que Crece Dentro De Una Serie E Infecta Al Ser Humano Asegúrense De Leer Este Documento Con Atención Antes De Tratar Con Recursos De Serie E Alterados Como Arma De De Aquí En Adelante Nos Referimos Al Mo Buena Pregunta Tu Bebo Sigue Transmitiendo O Se Fue A Twitch De Desen Cuando Transmite En Facebook Cinco Minutos Tras Las Dosis Vómitos Necrotoxina E Dosis De Prueba En Serie E Diez Minutos Tras La Dosis Muerte Diez Minutos Tras Dosis Cinco Minutos Vómitos Sería Diez Minutos La Muerte Doce Minutos Tras La Dosis Calcificación Celular Se Convierte En Piedra Necrotoxina Necrotoxina E Destruye Las Células De Tejido De Cualquier Sujeto Basándose En El Modelo De Arma Biológica Serie E Usar Solamente Para Disponer De Los Sujetos Serie E La Toxina Debe De Ser Estimulada Antes De Usarse Eso Puede Conseguirse Colocando Una Muestra De Serie E En El Contenedor De Necrotoxinas Ok Y ¿Cuál Es La Muestra? Es Esto Que Es Necrotoxina E Esto Es Para Ivi No Se Inyecta Ivi Y Listo Ya No Existe Este Proyecto Fue Asignado En El Año 2000 Como Uno De Los Diversos Conceptos Es Bench Superioridad Bélica Experimental De Nueva Generación De La Compañía Un Trabajo Con Ayuda Técnica De La HCF El Objetivo Era El Desarrollo De Un Arma Biológica Para Neutralizar Combatientes En Masa Minimizando El Contacto Directo Dicha Esben Fue Archivada Y Sus Recursos Se Destinaron Al Proyecto Actual Lo Que Diferencia A Este Proyecto De Las Armas Convencionales Es Su Habilidad Para Convertir Al Enemigo En Aliado Convirtiendo Todo Elemento Hostil En Un Dócil Sirviente Debido a que Esto elimina Efectivamente Los costes De Mantenimiento No Solo De Los Prisioneros Sino De Todos Los Recursos De Combate No Es Extraño Que Tengamos A E Incluso En La Organización De Luchando Por Participar Supongo Que Aquí Entra Lo Que Viene Siendo Umbrella O No Se El Proyecto Nunca Hubiera Existido Si No Fuera Por El Descubrimiento De De El Avanzado Hongo De Evolución Vicaria El Que Comúnmente Llamamos Mutomicosa El Método De Fabricación De Cada Arma Biológico Se Basa En La Introducción Del Genoma Mutomicoso En Un Embrión Humano Pre Nivel 4 Y Su Cultivo En Un Entorno Controlado Durante Un Período De 38 A 40 Semanas A Los Organismos Resultados Los Llamados Especímenes Candidatos Y Las Los Clasificamos Según su Actitud Desde Lo Defectuoso Sujeto De Serie A A Serie D A Los Serie E Perfeccionados Serie E Son Los Perfeccionados Ok Para Esas Armas Biológicas Elegimos Una Aparencia Común La De Una Niña De Un 10 Años Garantizando Así La Posibilidad De Pasar Desapercibida Entre Grupos De Refugiados Y En Núcleos Urbanos El Primer Especimen Ha Confirmado Su Capacidad De Segregar La De Mutomicosa Desde Su Tejido Por Voluntad Propia También Es De Destacar Que La Mutomicosa De Evelyn Impone Un Profundo Control Sobre El Cuerpo Y La Mente Del Organismo Anfitrión Aún Nos Queda Mucho Por Aprender Sobre El Mecanismo Utilizado Por Evelyn Para Ejercer Y Mantener El Control Pero Una Teoría Provisional Sugiere Que El Vector Es Similar A Las Vermonas Autoinductivas Usadas Por La Percepción Del Corum En Bacteria Del Tipo Pseudonomas El Control De Evelyn Es Ejercido En Una Serie De Discretas Fases La Primera De Las Cuales Son Las Alucinaciones Casi Inmediatamente Después De La Infección El Sujeto Comienza A ver Imágenes De Evelyn Sin Estar Ella Presente Ok Tal Vez Yo Ya Estoy Infectada Entonces No E Incluso Oír Su Voz Solo El Sujeto Infectado Puede Oírla Las Audiciones Con Fases Revelan Que En Primer Lugar El Fantasma Evelyn Aparece Ser Una Niña Pequeña Normal A Menudo Solicitando Ayuda O Compañía A Media Que El Tiempo Pasa Sus Deseos Pasan A Ser Más Exigentes Y Macabros Incluyendo La Automutilación La Hostilidad Contra Las Personas El Shock Psicológico Que Eso Incluye Ayuda Derribar Las Barreras Mentales Naturales Al Lavado De Cerebro De Evelyn Cuando El Control Mental Es Completo La Infección De La Mutomicosa Ha Progresado A Las Células Corporales Por Lo Que El Cuerpo Se Destruye Me Da Sueño Leer Esto Esto Ya Lo Leímos Ok Vinimos Hicimos Esto Llegamos Para Acá Hicimos No, un momento ¿Por dónde hemos venido? Creo que venimos por acá Examinamos No, pero acá está esto Hemos venido de por acá Ok, sí, ya recuerdo Vinimos de por acá Vinimos, leímos esto Salimos, examinamos todo esto Bla, 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 bla Y después salimos por acá Guardamos esto La puerta no funciona Y vamos por acá Tan largo es el juego, carajo Darda, mira Ayer me transmití cuatro horas Hoy ya vamos hora y media Que muera tu abuela Avancemos, avancemos, avancemos ¿Por dónde? Solo tenemos que salir de acá, ¿no? Eso entiendo Porque todo está explotando Todo está temblando Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! carajo por un demonio salta y Por un demonio Explota Bien Se bugueó Estas fueron todas mis balas Estuvo cerca Ay, Dios mío Qué suerte Necesito curarme En serio Bien Bien